Música Estoy segura que el mundo va a ser un mejor mundo después de los cuatro días tras todas que van a salir de este espacio para impactar a muchas personas no únicamente en Colombia, sino también por fuera de Colombia Música Campus Party, la gran fiesta de la tecnología y la cultura digital, volvió a Bogotá para celebrar sus 22 años de historia luego de ser creada en 1997 en Málaga, España Hablamos de esta apuesta que hace nuevamente Mintic y Campus Party y la importancia que tiene para todos los campuseros que estamos hoy acá recibiendo toda esta descarga de tecnología, innovación y mucho más Bueno mira, este es un evento que no podíamos privar más al joven talento colombiano y algo más importante y es el ADN de Campus Party, es que en Campus Party se une el mundo real con el mundo tecnológico para crear el futuro Música Yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo, pues puntualmente unos venimos a jugar, pero otros vienen a relacionarse y el networking aquí creo que es bueno viene gente importante y hay cosas interesantes 4 días y 4 noches, 24 horas sin parar de actividades multidisciplinares en las que los jóvenes, comunidades, universidades, empresas y instituciones se reúnen y construyen el futuro utilizando la tecnología como una herramienta para cambiar el mundo Esto es un evento que más que tecnología es unir gente, unir conocimiento, hacer networking, hacer amigos, hacer amigatones, hacer este tipo de cosas que nos fascinan a todos Es muy importante para el país, la parte más avanzada de la tecnología la tienen ellos, ellos siempre están un paso más adelante que los demás Contarles que el Ministerio TIC es la apuesta principal de ese año, es apoyar la economía naranja apoyando estos eventos que promueven el emprendimiento, la programación La presencia de expertos en los temas más innovadores de la tecnología enriqueció la experiencia de los participantes Este es un Campus Party muy especial para mí, especialmente porque es la primera vez que soy speaker y fue súper emocionante He visto que las personas están muy participativas Campus Party es una fiesta, una fiesta 7x24 de la creatividad digital, del emprendimiento, de la innovación, del desarrollo y demás Y eso se logra solamente cuando entidades como el Ministerio de las TIC aportan no solamente en recursos sino también en conocimientos con sus programas Yo creo que es como el centro donde realmente la tecnología se potencializa Mintic si está escuchando esto, viendo esto, alguna persona del Mintic siga haciéndolo Las mujeres también se empoderaron de este Campus Party 2019, reuniéndose desarrolladoras que apuestan a generar grandes cambios desde la programación Este año junto con otras 6 amigas estamos liderando el escenario de programación Estamos trayendo el Women Community Fest al Campus Party Entonces tenemos un enfoque muy real de género, equidad, tenemos 50% de charlas de hombres y 50% de charlas de mujeres cada día Y pues nada, este es un esfuerzo real para que la gente entienda por qué es necesaria la equidad La generación de ideas, soluciones innovadoras y el fortalecimiento del trabajo en equipo Fue una de las metas de este Campus Party 2019 Donde todos hacen parte de una comunidad de más de 600 mil campuseros en todo el planeta